Estamos colaborando en esta jornada con AEDEMO porque lo que se pretende es explicar de una forma mucho más completa lo que hemos efectuado con la Comisión de Industria Publicitaria y los retos que tenemos en un futuro muy cercano con todo lo que es la medición digital. La Comisión de Industria Publicitaria lanza la guía de estándares de visibilidad, entonces en esta jornada lo que intentamos es desmenuzar todos esos pormenores que tiene el entendimiento de lo que hemos querido hacer con la guía de estándares de visibilidad. La Comisión de Industria Publicitaria sigue avanzando desde el análisis de todo lo que existe en Europa, de ver los medidores que nos pueden ofrecer, de analizar las discrepancias que tenemos entre medidores y con todo ello el poder tener un anexo a la propia guía con la parametrización, con lo que nosotros decimos de la bajada a tierra, de todo lo que necesitamos conocer, entender y saber de la visibilidad digital.